Hola a todos, bienvenidos a un video más, mi nombre es Versa. En el día de hoy vamos a hacer una cartera de mano, es un proyecto que ya se les había prometido. Vamos a combinar colores, vamos a combinar texturas, vamos a combinar nudos que tanto principiantes como algunas personas más avanzadas podrán hacerlo sin ningún problema. Si eres nuevo en este canal y quieres conocer un poco más sobre mí, te invito a visitar mi página web www.byversa.com está aquí debajo todos los detalles, allí también puedes descargar una guía que es totalmente gratis donde comparto básicamente dos fórmulas que a mí me han funcionado muy bien de cómo estimar las cuerdas para cada proyecto. Allí también comparto cada semana todos los detalles que necesitas saber, tanto materiales como medidas, todo lo que necesitas saber para realizar cada uno de los proyectos que hago semana a semana. Primero quiero hablarles un poco del tipo de material que vamos a usar y más o menos estar claros de lo que pueden necesitar para que les quede un proyecto muy parecido al que yo estoy haciendo. Esto que tengo aquí es un cordón que yo conseguí en la tienda que ya les he mencionado que se llama Tiger. Tiger, esa está en todo lo que es, yo creo que de Europa nada más. Esto es como un terciopelo y tiene unos 3 milímetros de grosor. Este cordón no estira, no es como el algodón, pero es muy manejable. Yo no les digo que coloquen algo así, pero lo que yo les quiero mostrar con esto es que cualquier tipo de cordón que pueda ser manejable les va a servir. Miren lo bonito que viene esto, ya lo he gastado bastante, pero viene como este color y luego va bajando en un degradado. Por eso me encantó y simplemente estaba tan económico que no perdí la oportunidad de comprarlo y miren lo que más o menos se puede lograr con él. Yo lo estoy usando aquí para añadir un poco de contraste y de color al cordón original que es trenzado. Este cordón ya lo he usado en otras tutoriales. Y me pareció que iba a quedar bonito, o sea, el tipo de accesorio que vamos a hacer me pareció bien. Es decir, que ustedes pueden usar 4 cordones de un color o de un tipo de material que le haga contraste al resto que vamos a usar. Estos son simplemente 4 cordones. Y quiero advertirles que durante la explicación quizás aquí no detallen mucho lo que se hace, pero lo que hago aquí es lo mismo que voy a hacer en el resto de las cordones porque el tipo de material no hace que se distingue mucho. En fin, lo que ven aquí son nudos cuadrados. Aquí no hay ningún cordón base como barra, aquí no hay ningún nudo alondra. Aquí hay 11 nudos cuadrados y voy a colocar uno más y se los voy a mostrar. Por cierto, si vas a colocar un color adicional, yo lo que hice fue dejar 3 nudos cuadrados y después colocar 2 nudos más del color adicional y luego el resto de los cordones. En la descripción de todo lo que vamos a usar aquí, que va a estar debajo, en la descripción del video, les voy a dejar detalles de todo esto. Ahora, yo tengo aquí 2 cordones que me he dejado para mostrarles cómo hice yo para hacer estos nudos cuadrados. Y van a ir, lástima que aquí no me queda un espacio, pero van a ir junto con esto. Este es el número 12. Entonces, recuerden que tal como si lo fuera a montar con el nudo alondra, este cordón lo voy a doblar a la mitad y este doble es el que va a ir aquí. Entonces, supongamos que así voy a poner todos los nudos que necesito. Este es mi segundo. Necesito siempre para hacer el nudo cuadrado dos cordones doblados a la mitad. Para que me den 4 cordones. Lo que hice fue sujetarlo. Esto yo creo que es lo más fácil que se consigan unos imperdibles, unos alfileres para hacer esto. Entonces, ya saben que hago mi nudo cuadrado. También ya saben que siempre les dejo los enlaces para que vean estos videos de cómo se hacen estos nudos. Porque hoy seguimos usando nudos básicos. Siempre lo que les quiero mostrar es que con nudos básicos podemos hacer muchas cosas. Ya esta es mi primera fila. Por consiguiente, voy a comenzar la segunda dejando dos por fuera y dejando estos dos por fuera. Esto ya también lo hemos visto. Hay muchos videos donde lo explico. Bien, tenemos dos filas de nudos cuadrados y ya esto se está empezando a integrar. Por consiguiente, esto no se va a mover. Ya esto queda como una base. Entonces, vamos a añadir estos cordones que hemos sacado. Vamos a hacer una tercera fila igual a la primera. Es decir, usando todos los cordones. ¿Ok? Tenemos tres filas y volvemos. Bueno, la cuarta fila, que va a ser la última que voy a hacer en esta primera estructura. Vamos a hacerla igual que la segunda, dejando dos cordones por fuera. Una vez que ya lleve estas cuatro líneas, como estamos acostumbrados a hacer en los nudos cuadrados, vamos a empezar a formar una especie de triángulo pequeño acá. Son exactamente tres puntas de triángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la última fila de nudos cuadrados. Entonces, aquí yo voy a hacer mi primer triángulo. Uniendo estos dos primeros nudos. Ya tengo la base de mi primer triángulo. Voy a bajar un festón a una diagonal y un festón de este lado a una diagonal. El cordón que estoy tomando para bajar en la diagonal es el tercer nudo de mi cuarta fila de nudos cuadrados. Así va a pasar por todo lo largo de la cartera. Ok. Una vez que hago este primer medio triángulo, yo me voy a ir para este lado. Porque si lo explico aquí de una vez, como no lo van a ver, se van a confundir. Es muy fácil, es simplemente unir estos dos nudos con un nudo cuadrado. Los dos últimos nudos con un nudo cuadrado. Este nudo que queda aquí, si ven, es el... Si voy contando de la derecha hacia la izquierda, es mi tercer nudo. Yo voy a tomar el último cordón y va a ser el que me va a viajar a esa diagonal. No me estoy saliendo de ninguno de los nudos de principiantes, que aunque le llamemos nudos de principiantes, son nudos que siempre vamos a usar. Tengo muchos enlaces y se los voy a dejar aquí debajo y en el blog que estoy haciendo en mi página web, que por cierto los invito a que la visiten. Una vez más. Ahora, ¿qué va a pasar? Como este nudo ya lo usé para bajar en la diagonal, me tocan estos dos nudos que están aquí. Aquí les explico algo y les hago un paréntesis. Este cordón, yo no quiero que me pase para este lado. Yo no quiero que se liguen estos dos colores. Porque quiero que me siga quedando una franja de este color adicional. Entonces, cuando yo hago esta diagonal, la llevo hasta aquí, hasta mi último cordón beige. Esto lo dejo a un lado. Y aquí voy a tomar el primer cordón del color adicional para terminar de bajar la diagonal y luego hacerla del otro lado. Como les digo esto, en este caso no se va a notar mucho que realmente estoy haciendo porque este tipo de cordón es aterciopelado y no deja mostrar. Pero si ustedes añaden otro, háganlo de la misma forma y ya le van a ver el sentido. Esto yo lo hago porque si yo continúo el festón con el nudo beige, el nudo beige me va a quedar entre el color adicional y no quiero que eso pase. Para esta parte, miren lo que hago. Yo mido que me quede un poquitico por fuera y un poquitico por fuera de este lado. Y esto lo voy a necesitar doble porque voy a hacer dos festones iguales. Y aquí es donde empieza la parte de ver si esto no me sale derecho porque ya les voy a decir cómo lo pueden hacer. Lo van a hacer ayudándose con un poco de taper y esto voy a usar uno solo. Aquí lo que van a hacer es pegar esto aquí en la base que tengan. Lo sostienen lo más derecho posible y simplemente voy pasando cordón por cordón. Esto obviamente lo muevo para poder pasar el cordón, pero una vez que lo mueva lo dejo derecho. Esto es práctica, como les respondo en los comentarios. El festón derecho es práctica. Aquí ya tenemos el nudo festón. Y ahora lo que va a venir es muy fácil. Esta figura la hice en el cojín de hace dos semanas, creo más o menos. Este color no lo voy a usar. Voy a hacer un nudo cuadrado dejando cuatro cordones por fuera. Los siguientes cuatro es donde voy a hacer mi nudo cuadrado. Agarro entonces mis dos primeros cordones, agarro mis dos siguientes cordones del lado izquierdo. Y ahora estos dos últimos de este nudo con estos. Los últimos de este nudo con estos dos. Lo mismo voy a repetir aquí. Ahora voy a bajar, voy a cerrar. Agarro los dos últimos de mi primer nudo, los dos siguientes. Y ahora uno estos dos nudos. Ya tengo dos figuras aquí y voy a hacer uno más aquí en el centro. Y para que se les haga fácil saber cuál, dónde voy a comenzar a hacer mi nudo cuadrado, voy a contar, son dos nudos menos al lado de mi nudo, de mi color extra. Y voy a comenzar con los siguientes cuatro. Y tomo para este tercer nudo que va bajando, un nudo, dos cordones del color extra. Y aquí ya tengo mis tres diamantes. Lo mismo que hago aquí, les expliqué aquí. Es lo mismo que aquí y aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a hacer este mismo nudo aquí debajo. Y para eso es mi segundo cordón, es el segundo cordón que corté. Una vez que termine mi segundo festón, que es para cerrar esta estructura, voy a hacer cinco filas de nudos cuadrados, tal como empecé. Fácil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí lo que hemos hecho es otro nudo festón largo como este y cinco líneas de nudo cuadrado, cinco filas de nudo cuadrado. Retiré los alfileres, ahora voy a retirar todo esto y les voy a mostrar la otra parte. Recuerden que van a ser dos caras iguales. Ahora, estas dos caras, que son las frontales, se van a colocar juntas hacia adentro. Voy a agregar dos cordones más. Estos cordones me van a servir para cerrar los lados, igual que esto que me sobró del nudo festón. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? La primera fila de nudo cuadrado no la voy a tocar, sino a partir de estos ojales que se hacen aquí, con las filas de nudo cuadrado, entre nudo y nudo. A partir de aquí, yo voy a empezar a tejer con mi cordón extra. A la mitad, voy a meter una parte de él por uno de las orejitas que se hacen y por el otro. Aquí, me traigo el cordón de punta a punta. Vamos a colocarlo así para que lo vean. Esta es la parte de adentro de la cartera. Entonces, aquí voy a empezar a tejer. Este va a pasar, el lado derecho va a volver a pasar por la orejita de la primera orejita, para cerrar este mejor. Y lo mismo va a pasar del otro lado. Es hacer como si estuviera colocándole unas trenzas a los zapatos. Una y una. Un zig zag. Esto. Y, seguidamente, lo voy a hacer por acá. Hasta llegar hasta abajo y sin dejar mucho espacio vacío. Es decir, que este mismo, como este es la parte de los triangulitos que hice, voy a volver a meterlo por el mismo lado. Porque el espacio es muy grande. Una vez que haya trenzado los lados, lo cerré con un nudo simple. Esto aquí no se va a ver. Acuérdense que es la parte que va a quedar por dentro. Pero, luego les muestro cómo va a quedar. Voy a hacer nudos simples doble. Cordón por cordón. A unir. Estos últimos nudos cuadrados con este último. Por pares de ellos. Uno de un lado y uno del otro. Nudo simple. Así. Nos aseguramos de que estén todos bien cerraditos. Y vamos a cortar todo este exceso. No tan pegado. Es lo que yo recomiendo. No tan pegado. Pero sí cortamos y dejamos un dedito más o menos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el agarradero. O sea, lo que yo voy a usar para meter en la mano. Yo lo voy a hacer de esta forma. Porque es más como una cartelita de salir. Es de verano. O de ir de compras. O algo por el estilo. Si ustedes quieren hacer el asa completa para guindar en el hombro. Ya lo van a hacer igual. Pero según la medida que ustedes tengan. La altura que ustedes le quieran dar. Lo que ven aquí es. Yo tenía un llavero. Que es este. Nunca lo usé. No me gusta. Ocupa mucho espacio. Entonces lo desarmé. Me fuese Gustavo más que fuera dorado. Quizás le pegaba más. Pero esto no se va a ver mucho. Entonces no le voy a prestar mucha atención. Este aro lo voy a sujetar del forrito que le vamos a hacer. Y aquí es donde voy a poner los cordones que vamos a hacer en estos momentos. Entonces algo así van a necesitar. ¿Ok? Lo dejamos a un lado. Y por ahora lo que voy a hacer es unir las cuatro puntas de mis cordones. Le voy a poner un celotet aquí. Y voy a hacer nudos cuadrados hasta completar unos 30 a 35 centímetros. También esto va a depender del tamaño que ustedes le quieran dar para meter la mano. También aparte de estos cuatro cordones voy a necesitar un trozo más con lo que voy a hacer en nudo escondido al final. Para cerrar. Todas estas especificaciones las voy a dejar debajo en la descripción. Va a haber un link donde van a acceder y ahí va a estar todo especificado. Una cosa que no les dije fue que dejé a los lados los cordones más largos. Los cordones que vamos a usar en las orillas que son los que van a tejer el nudo cuadrado van a ser una medida más larga. O mejor dicho cinco veces el tamaño que necesito o que quiero. Y el que va en el centro es casi que la cantidad, los centímetros que quiero que me quede la medida. O sea, 30 centímetros. Porque ese no va a tejer así que no voy a necesitar mucho cordón. Entonces aquí lo que voy a hacer es usar esto que les había mostrado al principio. Y voy a unir estos cordones, este lado con este lado. Voy a cortar este exceso aquí para que se haga más fácil. Y voy a meter todos estos cordones por aquí. Los meto y luego los voy a ordenar. Y luego esto lo voy a meter para acá. Yo voy a volver a cortar este exceso que me queda para que me quede solamente un poco de cordón de exceso. A mí me cae perfectamente mi mano. Para cerrar voy a hacer un nudo escondido. Este nudo ya se los he explicado antes. Lo que hago es que doblo un pedazo del cordón. Esta punta del doble va a quedar para abajo. Aquí que ninguno de los cordones que me quedaron en las puntas se suelte. Este va a quedar para abajo. Va a quedar esto aquí. Y aquí arriba va a quedar esta punta. Voy a empezar a dar vuelta al cordón más largo. Y voy apretando un poco. Voy a bajar. Esa vuelta va a ir bajando. Entonces ya cuando se está acabando el cordón lo meto por dentro del huequito que había dejado. Y este balar. Ven que aquí abajo está el cordón. Y ese nudo que se está haciendo lo voy a esconder. Ya ahí escondí. Y con la punta de la tijera termino de meter el resto de hilos que me había quedado por fuera. Que no se vea. Eso no se va a salir ni nada. Escondo todo. Y doy una estiradita más. Ahora estos excesos los voy a cortar. Por ejemplo este. Y también lo voy a esconder. Aquí. Ya solamente nos falta un detalle y es el forro. Y es la parte que más me cuesta un poco porque no sé las opciones exactas que les puedo dar. Voy a necesitar un pedazo de tela. Entonces esta está doble. Simplemente medí lo que me dio de bolsito. Exactamente el bolso. Y lo puse doble dejando un poco de tela a los extremos. Y voy a usar en este caso un cierre como este. En este caso es blanco. No conseguí otro color. Bien. Ya cosí esto. Miren. Aquí se ve feo. Porque se ve la costura. Entonces está de los lados. Pero cuando yo abra el cierre. El cierre va a ir así. Cuando yo abra el cierre ya por aquí no se va a ver nada. Entonces esto lo voy a meter aquí. Y aquí voy a hacer puntadas en la segunda línea de nudos cuadrados con el cierre. Con la costura que se ve del cierre. Ahí voy a hacer costura. Unas puntadas bien, bien, bien fijadas allí. Y esta que es la parte del cierre. Obviamente la voy a dejar disponible de esta forma. Pero aquí, la última parte, voy a hacer unas puntadas entre el bolso y lo que me queda aquí. Esto lo voy a meter aquí. Así. ¿Ok? Para luego enganchar esto. Y listo. Entonces lo coso con el cierre abierto. Voy a empezar por este lado. Voy a empezar a hacer puntadas en el segundo, la segunda fila de nudos cuadrados para que me quede adentro del cierre y no se vea mucho. Voy a empezar a hacer puntadas en el segundo, la segunda fila de nudos cuadrados para que me queden para que me quede a mí. ¡Oy! Voy a empezar. Voy a empezar. came buscar en la segunda vez. Voy a empezar. Esto ha sido todo por el video de hoy, como siempre espero que te haya gustado, pero no me quiero despedir sin antes volver a invitarte a visitar mi página web www.byversa.com A descargar la guía gratis y si aún no lo has hecho por favor suscríbete al canal, activa el botón de notificaciones, si el video te ha gustado compártelo y dale like Espero que me acompañen en un próximo video ¡Chao!